Ahí está, agujero ando a Nueva York Acá se está entardeciendo Es enorme, no maluco Ahí va a ser la estatua de la Libertad Debe hacer unos dos grados, ¿no? Dos grados con cero, ¿cómo lo ves vos? Mejor la antigua Nueva York Sí, chumón huevo Allá está la Libertad, que era allá lejos Ahí está Gozo, fuimos a Ikea Ahí está el depósito de motos Ahí están las motos que hay Sí, es algo de la policía, chumón Mirá, están los patrulleros Ahí está la estatua de Libertad Ahí está New Jersey Y allá está Nueva York Para todos Ahí está Ahí está Ahí está